¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús y esta es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y hoy estoy en la calle y con hambre. En la calle y con hambre. La combinación destructiva. O sea, la bestia se soltó. Y estoy en Levitán hoy en una especie de food truck que está allá atrás que se llama Todo al Grill. Me dijeron que el tipo hace revise, que hace New York Steak, que hace churrasco, que hace arroz mamposteado. Bueno, es una cosa como que tú estás en un sitio de grill nada más, pero es un food truck. Yo quiero probar eso para ver si es verdad que está en la madre. Y si tú quieres saber si es bueno este sitio que se llama Todo al Grill en Levitán, no te vayas. Todo al Grill en Levitán, no te vayas. sentar pero a mí no me importa yo me meto dentro del carrito este edwin como tú estás también gozando pero papi tú te me pareces a un tipo que vendía pintura una vez me clavo y te me vendió la pintura más cara no mentira mentira vende pintura y por la noche viene para acá que día está aquí jueves viernes y pero cuando haces prep cuando haces compras porque estás vendiendo pintura 8 a 5 eso es querer echar para antes tú que estás en tu casa pensaba no sé qué voy a hacer el hombre vende pintura y después viene aquí y a trabajar encima de eso el lunes martes y lo que hay que hacer para tener todo casi listo cosa de que usted llegue pida y la comida salga rápido para que te la sepa y qué día se compra lunes y martes lunes y martes compras por eso es trabajo bueno edwin yo como no vengo a comer mucho hoy pero vengo a probar me dicen que el va y que tú haces está brutal igual y más porque el más porque ahí va a ser dura porque es mejor que el mío está complicado pero vamos a darle la oportunidad al hombre el man posteado y el rival pues nada papi medio medio edwin feliciano vamos a ver si es verdad que el hombre cocina ya yo pedí este como ustedes ya vieron pedí mi rival y pedí qué carajo tú haces aquí entonces entonces bájate la bájate aquí papi josé soto tú me estás siguiendo en el carro ya no hay comida y voy a llegar ahora yo voy a grabar un vídeo de comida y que hay tú voy a llegar te voy a decir una cosa moisés está bien cojonado está celoso pues porque como él está en nueva york no puede aquel conmigo dice tú sabes que tu chef soy yo tú le quieres decir algo a moisés te la están pegando pues nada papi vine aquí porque me hablaron de este sitio pedí un ribaico man posteado huele cabrón huele cabrón verdad arrocito man posteado churrasquito y debe ser algo como de gris aquí bueno yo espero que sea bueno porque huele chévere bueno pues vamos a ver tú ya pediste no llegué ahora no me viste que llegué aquí tú estoy siguiendo jose soto no de verdad que ya no sé ni cómo bregar con este tipo este es el culpable de que yo esté aquí yo espero yo espero que el pana tuyo sepa cocinar bueno este es marco no sé si vieron el vídeo del gtr del 92 el skyline del 90 se ofendió de 32 esa ya me la hace pero marco es el culpable marco yo espero que esté bueno porque si no está bueno yo soy de carolina y hoy es hoy es sábado de despeinar la cautora están llamando ya está red y buscamos buscar la comida te dije que lo miraste mal estás celoso mira qué cosa linda mira qué cosa linda era 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 que tú crees de eso este de jose soto te pregunto este es mi plato donde está el tuyo cuando con otra persona yo no quiero invitar a no comer tú estás celoso porque marcos fue quien me dijo que venía aquí voy a empezar a comer mi bebi con mi arroz más posteado y los tortores seguro que no quiere empiezo con los tortores vamos a probar de plátano verdad el tostón está crispy papito no está blandito bueno de entrada el tostón me gustó y ustedes no saben porque usted está viendo el vídeo en su casa pero en lo que pues me pusieron el plato aquí para su ratito en lo que ajustamos la cámara tenemos una lucecita y el tostón usualmente si no es rápido se ablanda y tuviste pero te pregunto el tostón que es que a ti no te gusta el tostón a mí me encanta el tostón y la gente sabe que me gusta el tostón me ha vuelto muy bien diablo está bien bueno pero el arroz va el arroz ahora papi pero acá no vas a comer me gusta porque mira es un plato un plato chévere no es un plato eso de cartón que se ha hecho como tú y y ok cada chef o cada cocinero tiene su toque especial yo tengo el toque mío pero este más puestado tiene un toque especial y está bien bueno especialmente está bien mojadito o sea está suertecito no está mojado pero a la misma vez bien mojadito y se nota que el produce que básicamente veo que tiene como pimientitos aquí veo pimiento rojo veo pimiento amarillo tiene un sabor un poquito dulcecito pero bueno yo sí creo que está bien bueno pero está una pregunta compite con el tuyo papi a posteados mío no existe nadie en el mundo que lo haga más que yo pero está bien bueno pero está bien bueno y tú lo has probado verdad pero está bien bueno y lo otro que está bien bueno el nivel de sal tú sabes oye tú sabes que es difícil complacer a todo el mundo con la cera mmm pero de verdad que el avión el avión el avióncito no voy a la carne voy a la carne ahora voy a la carne ahora se ve súper jugosa se ve súper mmm 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 está buena no lo dice tú sabes que que lo que me gusta es la producción de arroz casi ven bastante no se ven ni si no me mando a callar porque no me mando a hablar porque no me mando a hablar la producción de arroz bastante se ve bien no sé si el otro lo puedan ver en la cámara pero no basta se ve bien eso tiene que ser más o menos como una torce a onzas de carne me imagino que es un producto bueno mmm este es el pedacito todo se come esta es la grasita me gusta el jugo verdad te gusta la grasa me encanta la grasa mmm mmm diablo que bueno esta mmm tu me vas a no hacer dieta coño Edwin te quedo bueno lo bueno lo bueno que eso es aqui no va a dar pero bueno verdad estas como perro sato no 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 se le cae un diente de eso que tiene mira y una pregunta como que se llama el lugar la verdad llegue tarde se llama todo al grill todo el grill y esta en esto es levitao esta es la bulevar la bulevar dos palmas esta es la dos palmas levitao verdad yo vine por la bulevar la bulevar es la que baja exacto exacto la bulevar es la que baja mmm ok se lo gano todo al grill en el levitao se lo gano tengo que decirlo sabes lo que voy a decir verdad cuando algo me gusta mucho sabes que te dice ya hablo mano pero ven acá que es que de donde salio este hoy esta como raro hoy gente esto esta en la madre de verdad me siento osea yo no me siento que estoy a orilla de la carretera en un postrón me siento que estoy como en casa de mi abuela muy bien comiendo es mas posteado porque un pancito y la carne bien jugosa bien buena viste marco te graduaste viste edwin pasó la prueba gente ya ustedes saben voy a venir aquí a evitao voy a dejar aquí en el video o no lo voy a dejar edwin que día trabaja cuéntame miércoles para adelante jueves viernes y sábado jueves viernes y sábado de que hora que hora desde las 6 desde las 6 y media desde las 6 y media hasta que vende el último plato es como las 10 y pico de la noche así que tu vas a decir algo que tenga sentido en el video de hoy o te vas a quedar ahí si digan y se no 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 no